Suelta, Saramosa, ahí está, puesto en su terreno, esperando a que pase la Lleva. No vemos ahí haciendo su floreo, lanza su primera oportunidad. ¡La Lleva! ¡La Lleva! ¡La remata! ¡La primera en la frente! ¡Esto es su oportunidad! La terminación de la palabra con reparte la máscara, 12, 11 de floreo, 23 puntos. ¡La Lleva! ¡Que salveme! ¡Que salveme! ¡Que salveme! ¡Que salveme! ¡Consiguió! No retraso, la magneta de Goró Santomás, la manda hacia atrás, y da el sentido número de la reata. ¡Eeeel la brega! Bonita, bacana. Para ganador, jovencito, el lujo. ¡Gracias! Ahora Ignacio... ahora... Bien, ahora... En 31... En 31, Ignacio, a la hora de hacer las pasadas... Había detenido el Sol, dos pasadas... La manda derrotada... Y... La Focke... ¡Incendió! Ahí está... El valor verde... la tira más seguro la forma del conjunto a la hora de hacer las pasadas a la hora de hacer las pasadas la banda de la banda y la foto incendiado ahí está una tira más seguro la forma del conjunto la forma del conjunto el equipo de la mano muy seguro la mano hacia atrás y da los sentidos de nuevo de la reata y la vereda bonita bacana 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 noventa cinco el lujo este juego para Antonio nuevamente ahí se prepara con dos pasadas la banda hacia atrás la puede bienvenida bienvenida el lujo de la banda la lujo de la magana el estudio característico de la licitación de la magana no se acción a una mierda de vista es un chagrazo Paco Cerón bien la yegua queda la precepa y la pulpo ¡amá! 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 ¡qué bonito! ¡Aplausos! ¡Qué bonito no cabe duda! Calificación de su calzado, su autoridad. Mangana, que es parte de negocio. 10 adicionales tutoriales y una adicional más. Por favor, gracias. Y una matrimonía, se abarra un apagón, señor. Oye, regla, con el sol, 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 con el sol. Y el sol, con 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 el sol. Y el sol, con el sol, con el sol, con el sol. ¡Aplausos! ¡La lleva, la lleva, la lleva, la lleva! Salto de cerca, pues, en este centro, vamos a dar por un picadillo. ¿Su nombre? Vamos a ver. Ahí. Me interesa con bonitos cambios para venirle a mi nuevo. Espero su oportunidad. Sonido de... ¡Aquí se va... ¡Usted! ¡La bombera! ¡No es tan lindo! ¡Era electoral una buena buena buena! ¡Aquí se va la última, la cabrera! ¡La conいる! ¡Si se va la última, la cabrera! Gracias.